Ah, bueno, me quedé más tranquila. Mucho más tranquila. Perdóname, Juanita. De verdad, perdóname. Mira, yo lo único que te puedo decir, y te lo juro, yo jamás te fui infiel. De enterarme yo nunca pasó nada. Yo creo que ella... Que... Que ella te... Te llena de dudas a vos. Que... Que vos tenés la cabeza confundida. O sea, que yo estoy segura de que... De que cuando nazca el bebé, y vos lo tengas en tus brazos, se te van a ir todas... Yo, lo que creo es que vos estás idealizando a una mujer que no tenés. En cambio a mí, a mí me tenés todos los días. Me tenés a la mañana, me tenés a la noche. Entonces, cuando nazca el bebé, vos ya vas a dejar de idealizar a ella y me vas a tener a mí todo el tiempo con vos. Pero si a mí me llega a pasar algo, si vos me llegas a perder... Pero nadie tiene la vida comprada, mi amor. Nadie, nadie. Entonces tenemos que... Tenemos que disfrutar. Tenemos que disfrutar cada... Cada minuto. Tenemos que disfrutar cada momento. Tenemos que disfrutar cada instante. Porque... Yo soy... Yo soy... Yo, mi amor, yo soy el amor de tu vida. No ella. Vos la estás idealizando, ella, ¿entendés? Bueno. Yo soy el amor de tu vida, mi amor. Ya estás calmando. Puede ser. Puede ser que tengas razón y que estés confundido. Sí, estás confundido. Bueno. Estás confundido. ¿Te calmas? ¿Sí? ¿Sí? Voy a buscar algo para que tú. ¿Eh? Quédate acá. Hola, Omar. ¿Puedes venir, por favor? Sigue ahora. Hay que adelantar los planes ahora. Levántate despacito. Vamos. Despacio. No te hagas el vivo, ¿eh? Levantá las manos. Levantá las manos. Vivo, dale. Larga eso que tenés ahí en la mano. Larga. Despacio. No te hagas el vivo. Date vuelta, dale. ¿Qué estabas haciendo en esta tumba? ¿Eh? ¡Eh! ¡No te hagas el mídia! ¡Aah! ¡Sí! ¡Mi cabrón! No, 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 todo bien, todo bien. Guanta, vení. Guanta, vení. Guanta, vení. Guanta, vení. Guanta, vení. ¿Quién es? Alma. ¿Alma? Sí. Esperame un segundito, Alma. ¿Qué haces acá? ¿Puedo pasar? Sí. Sí, qué tonto. Pasá. Claro. Permiso. Adelante. ¿Y cómo me encontraste? ¿No te acordás que me dijiste que estabas en este hotel, habitación 103, quedaba la plaza. Sí, me había olvidado que te lo dije. Sí. Disculpame que no te llamé, pero salí recién, recién de la reunión y estoy fusilado. No, está bien, no te preocupes. No, está bien, no te preocupes, está todo bien. Qué linda que es la habitación. Vine hasta acá porque te quiero pedir disculpas. Lo que pasó hoy en el jardín japonés fue horrible. No, no, Alma, no me tenés que pedir disculpas ni nada. Pero sí, fue un papelón, me siento pésima. Por eso, tranquila, fue un momento horrible, pero ya pasó, está olvidado, ya está. ¿Seguro? En serio, además te voy a decir algo. Lo entiendo a ese tipo. Lo entiendo. Perder a una chica como vos no debe ser nada fácil. Yo me pondría loco igual que él. ¿Siempre sos así? ¿Así cómo? Tan dulce, tan comprensivo. No, no, siempre no. Solamente cuando estoy con vos. ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la vedette. ¿Qué hace un porche en teladín? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado, besos tan improvisados, con despecho al portador. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo tú? Malgastando en cualquier cama. Ahí tengo la cruz. Sí. Ahí no. Ahí tengo sin la cruz y tengo la cruz. Claro, lo estoy viendo. Con cruz y sin cruz. Sin cruz. Está perfecto, según lo que necesitamos. Está muy bien, te felicito. Muy bien, según. Te felicito. Te felicito a él. Y a mí, que me parta un rayo, viejo. Bueno. Yo también puse el cuerpo para eso. Hice de agente secreto disfrazado de mujer. Me pegaron en el bajo vientre. La pasé muy mal. Casi pierdo la vida. No, no hubiera pasado nada. Se perdía la vida. La planta que iban a seguir haciendo la fotosíntesis y no cambiaba nada. Yo te voy a decir algo. A mí estos planteos de nena de 15 años, celosa, me molesta. No estoy celosa. ¿No estás celosa? Estoy dolido. Ah, no estás celosa. ¿Qué dijiste? Estás dolida. ¿Dolida? Dolido, dolido, dolido. Sí. Dolido. Lo que pasa es que yo cuando hago el personaje de... ¿Qué te duele? ¿Te duele la patada? Me duele la patada en el bajo vientre que me dieron. Sí. Y me duele lo que vos me estás diciendo. No, la falta de reconocimiento. ¿De qué te ríes vos? Ah, que sos un trolazo vos. Sos un trolazo vos. Te ríes. Te la dan siempre vos. No voy a decir que boceá. No voy a decir nada. ¿Qué? ¿Vos le dijiste que boxeé? ¿Por qué le mentí? Yo boxeo. ¿A dónde boxeo? Yo fui... Así como me ve, fui campeón en Atlanta juvenil de boxeo. A ver, tu guardia, a ver tu estilo. ¿Cómo te paras? Mostrame cómo te paras. ¿Qué es eso? Eso es de la época de antes. Eso es un cervejero. Y el caso este fue, porque el pibe este, los cinco tipos que estaban ahí, practicaban aquí en boxeo, entonces yo no, no, es un deporte que yo... Ah, eso es un mirozo vos. ¿A qué es eso? Mira, mano a mano te quiero ver. Mano a mano. ¿Querés ponerle mano a mano ahora? No, con vos no. Ah, dale. Con vos no. Son mi amigo, ya no me voy a perder con vos. ¿Quién me llaman? A Juana. No le creas nada. ¿Vas a hablar a Juana después de lo que le dijiste? No te va a atender, eh. No te va a atender. No, no me atiende. Eh, escuchame. No, no, no. Bueno. Vale, claro. No, se te va a atender, sí, se lo tenés que decir. Me estaba mintiendo yo, le estaba mintiendo a ella, era toda una mentira, una gran mentira. No me lo vas, sí, yo ya no sé eso, pero bueno. Pero no te va a atender. Eh. Ya sé. No sabés lo que te perdiste, contale, segundo. No, sabes vos, vos, un mariconazo. No, para que me diga que vos sea. No, 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 no. Yo fui a la tumba del papi, ¿entendés? Yo fui disfrazado. Ego, eso creo que te pasa. ¿Qué pasa? ¿Dónde estuviste? ¿Escuchá algo? Ego, escuchá. Estuve averiguando cosas. ¿Qué es lo que averiguás? Ya sé lo que hacías antes de buscar a nosotros dos. Bueno. Después lo hablamos. ¿Lo hablamos los dos? No. ¿Después lo hablamos? No. No. ¿Quieres saber lo que hacía tu hermano antes de encontrarnos? Fíjate lo que vas a ver, segundo. ¿Quieres saber? Ahí, segundo. Segundo. La verdad, la verdad, he esperado cualquier cosa de vos. Cualquier cosa, menos... Sí, creo que esto. Fíjate bien, no reconoces a nadie. Esperá, espera. ¿Sos? ¿Qué hizo, carna, vos? ¿La usó policía? Bien. Tu hermano es un ratito. ¡Qué mierda! Quiero guardarte mil caricias al regreso. No está conectado. Ay, pero tengo un mail. Alma, me llamó mi jefe y me tengo que volver a Nápoles. Surgete... No, ¿por qué? Muchas gracias por estar acá. Y acaban de recibir los sobres con el temario de este debate. Queríamos que fuera lo más espontáneo posible para evitar esas respuestas tipo cassette. Muy bien. Emilia, por favor, llame a una bolacha. ¿Puedo mover las piernas? Médico, necesitamos un médico, por favor. Tengo que pensar a qué hora vamos a llamar a papá para darle la noticia. ¿A cómo vas a sufrir, pobre? ¿No te importa si vas a sufrir a tu viejo? Me importa no perder a Leo. Hola, Alma. Acabo de leer tu mail. ¿Por qué no me dijiste nada cuando nos vimos? Tranquilízate un poco, yo te puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que no tuviste el valor de decírmelo en la cara y que me mandaste un mail de despedida? Renuncié. Estoy pensando en volver a venir a Buenos Aires. ¿Estás en el hotel? Sí, ¿por? Salgo para allá. Por Dios, Omar, ¿qué te pasó? Fui a buscar a Juana en la estancia. ¿Qué pasó con mi hija? La secuestraron. No, ¿qué haces? Está bien. ¿Quién es Roque Sosa? Que le sacaron una foto a la tumba. Alma, ¿querés pedir algo para tomar? ¿Y grabar?